Entonces decía, la música de Murcia reúne los estilos de moda de las primeras tres décadas del siglo XVIII e incluye algunas cosas que venían ya de antes, incluso de mucho antes, porque incluso en la música italiana, los libros de rasgueado de la música italiana, que yo los mostré, que están escritos solamente en alfabeto, que en algunos casos ni siquiera tienen escrito el ritmo, en esos libros ya aparecían algunas de estas piezas, el millano, la folía, la chacona, algunas zarabandas, algunas de estas cosas ya aparecían en estos libros que son antes de 1630. Y ese arte de la variación a partir de esquemas raqueados, de variación, que en un principio eran variaciones solo arqueadas, después empezó a hacerse, en algunos casos, por la inclusión del punteado, hay una pequeña pausa, porque la música italiana, que tiene estilo mixto, ya no está tan vinculada con ese esquema, sino que empiezan a aparecer danzas de moda italiana, porque la gallarda, la corriente, el brale, empiezan a pasar estos catas, o sea, otros géneros de música que lo distancian un poco de este mundillo que tenía que ver con la guitarra radiada y que reproducía danzas, cuyo origen era diverso, pero hay muchas de ellas que eran españolas. Este sustrato de este conjunto de piezas y de patrimonio cultural vinculada con las danzas raqueadas sigue vivo, tal vez de manera más callada, y sigue vivo en España, y es retomado, digamos, que Sparsans lo pone en manifiesto en su libro como un soperadófito, habla de esas danzas y de esas canciones, y son las primeras cosas que uno tiene que hacer si quiere aprender a tocar acompañando. Y luego, en otros libros, incluso de música de tecla y de arpa, aparecen estas mismas cosas, el villano, la folía, la pavana, la gallarda, pero la pavana es la pavana de España, la folía italiana, la folía española, la jácara francesa, la jácara no francesa, digamos la española, el canario, muchas formas que se ve que tenían particular platicamento de la música española, y aparecen, como les decía, en libros de tecla, en libros de arpa, y en los libros de guitarra, siempre, en españoles, siempre aparece. Y en el caso de Santiago de Murcia, esto se combina con las piezas que empiezan a estar de moda con la influencia extranjera, y esa influencia extranjera se debe a la presencia de la familia Lorbon en el reinado de España, y esa influencia extranjera se manifiesta en las danzas francesas, que en muchos casos son de estos fascículos de Freyje, y en muchos otros casos son copiadas de otros libros de guitarra de los guitarristas franceses, por ejemplo, Robert de Vizé, o François Lecoq, que es otro guitarrista interesantísimo, incluso creo que Murcia copió música de Francesco Corbetta, pero de algún tipo de francesa, de Corbetta, en alguno de sus libros, no sé si en Pasacalles y Ores. Acá lo escribo, no me encuentro, lo sé con Cedilla, pero no tiene este teclado. Este Lecoq era un guitarrista belga, también muy bueno. Hay varios guitarristas de la generación de Robert de Vizé, o sea, gente que murió en torno de 1730 más o menos, hay varios guitarristas franceses de buena calidad, con música de buena calidad, siempre con estilo barroco francés, danzas de la corte francesa. A mi juicio el más destacado es Robert de Vizé, pero no es el único. Esto va al nombre para quienes lo tienen menos presente, anótenselo y escúchenlo porque es maravilloso. Bueno, decía, terminamos con Murcia, porque de alguna forma resume todo esto, resume la presencia de la danza francesa, la presencia de la música tradicional española, y la música violerística, con los arreglos que hizo de la música de Corelli, de Arcangelo Corelli. Incluso Murcia tiene también piezas para guitarra que él mismo compuso, en el estilo de Corelli, o sea, en el estilo de lo que era la sonata italiana del barroco de 1700. No solamente adaptaciones de música de violín, sino música para guitarra en el estilo ese, además de que él compuso esa magnífica música de estilo español. O sea, esto le da como una fisonomía, para mí, a mi gusto, muy importante a Murcia. Muy bien, ahora nos vamos a internar, en este último rato, a entrar en una temática mucho menos conocida. Que a mí me resulta muy interesante. Honestamente, yo todavía no le encuentro un gusto tan definido y tan placentero para mi gusto, como el de la música anterior. Pero la guitarra no se murió con estos guitaristas. Digo, porque es muy frecuente que la mayoría de los guitaristas y los profesores no conoce, o al principio piensa que no existe, o menoscaba la música, ocurría en la segunda mitad del siglo XVIII. Y lo cierto es que hay muy poca, digamos, del periodo 1730 a 1760, les diría, casi no hay documentación, hay muy poco. Hay unos métodos publicados en España, que son copias de los de Murcia, y que no contienen nada demasiado interesante. Y hasta donde yo sé, después hay colecciones de canciones acompañadas con guitarra, en particular en Francia. Pero no vuelven a aparecer guitaristas de la talla y de la originalidad de estos que estamos mencionando, sino hasta más o menos en la década del 1760, en donde aparecen algunos guitaristas que ya tienen una mirada muy diferente de la música de la que tenían los músicos de la última generación, del barroco. Estamos hablando de, mejor dicho, de la generación de los guitaristas muertos en la década de 1730. Los de 1760, y para mencionar, uno de ellos más destacado, es Jacobo Mercky. No es el único, Mercky vivió fundamentalmente en Francia, y ese es un momento, la época, digamos, entre 1760 y 1800, es una época en donde el sitio en el cual parece haber tenido mayor florecimiento la guitarra es en Francia. Esto, digamos, esto, en este momento, solo podemos saberlo de una manera más o menos intuitiva. O sea, podemos intuirlo a partir de la documentación que sobrevive. Y esa documentación que sobrevive son básicamente los libros de imprenta que hay. Y los libros de imprenta que hay de ese periodo de guitarra son casi todos franceses. Y son muchos. y vemos música de guitarra diseminada y abarcando básicamente dos o tres géneros. El más importante, el acompañamiento de canciones. Y el acompañamiento de canciones populares, en algunos casos, de canciones tomadas de óperas. Vamos a hablar de óperas francesas de la segunda mitad del siglo XVIII. Y también aparecen varios libros de este periodo en el cual se incluyen dúos de guitarra y dúos de guitarra y violín. También hay elementos pedagógicos. O sea, hay música para guitarra sonista y hay, sí, y hay bastante buena. Pero donde más se enfoca la guitarra parece haber tomado una fisionomía más de ser un instrumento social para aficionados. O sea, no hay más, no parece haber más grandes virtuosos profesionales a no ser este Mercky algo otro que está interesante que es un poquitito posterior, digamos, levemente posterior a Mercky que se llama así como lo voy a escribir. Entonces, me voy a ir acordando de los otros. Pero hay algo más. El que me parece más creativo es Mercky. Hay otro que sí es interesante, Vidal. No sabemos el nombre, pero Vidal tiene un concepto para guitarra y orquesta, por ejemplo. Que en realidad está, por cierto, para guitarra y cuarteto de cuerdas. Y hay otro Antoine Loaier, que es un gran compositor, Loaier, un tipo muy longevo que empieza con música de guitarra de cinco órdenes y termina su vida componiendo música a unos dúos de Loaier, y dúos y tríos de guitarras y dúos de guitarras y Loaier que son extraordinarios. Directamente, ya es de estilo clásico romántico, digamos, de música de 1830-40. Porque Capito, es un tipo que vivió muchos años, entonces produjo mucha música. Entonces, en este periodo de digamos que de 1750, yo no me animo a decir que de 1760 con mucha bajante simplemente porque existen los documentos. Es posible que esto se ha empezado antes. Es un periodo en el cual la guitarra empieza a mutar también. O sea, la afinación, este tema que veníamos hablando de cómo se encordaba una guitarra. La guitarra se encordaba en Italia en principio del siglo XVII se encordaba cinco de las gruesas y prácticamente todo el siglo XVII. Se empieza a poner un bordón en Italia y en Francia a partir de más o menos 1670. Sabemos que en España para acompañar tocaban con bordones frecuentemente al menos uno. Sabemos que Murcia que es un tipo muy cosmopolita conoce todos los sistemas de afinación porque tiene música francesa con lo cual conocía tenía los libros de Corbetta tenía los libros de Debissé porque copió esa música de sus libros. Entonces sabemos que Murcia está en contacto y seguramente usaba la afilación francesa que era con una cuerda gruesa en el cuarto orden. y también la música de Murcia que obliga a tener una tercera aguda. La obra que yo que ustedes escucharon recién está con una afinación que tiene la tercera tiene una normal una como la guitarra moderna y una a la octava alta y hay un montón de música de Murcia que por las digitaciones que tiene obliga a tener una tercera aguda yo no sé si hay estoy seguro que sí hay pero no me acuerdo no sé nombres de otros guitarristas en los cuales sea obligatorio el uso de la tercera aguda. En Murcia está esto. Y lo que sucede a partir de 1750 en adelante y en particular las publicaciones que sobreviven y que nos consta que sobreviven los métodos de guitarra de ese periodo posterior al que veníamos conversando del periodo 1760 1800 todas las publicaciones involucran el uso de una quinta cuerda grave lo cual da por sentado que también se utiliza la cuarta cuerda grave entonces la guitarra queda como establecida una afinación estándar en la cual se hace necesaria incluso por las texturas que se empiezan a usar porque se empieza a acompañar con arpegios uno puede encontrar música canciones que tienen acompañamientos con fórmulas del tipo de bajo alberti que supongo que conocen que son fórmulas de arpegios y para tocar acompañamientos de arpegios se hace indispensable tener esa quinta cuerda grave y esto lo corroboran digamos cuando ponen varios métodos que hay publicados de esa época muestran la afinación de la guitarra y muestran además un periodo en el cual hay una transición de la escritura en tablatura a la escritura en notas entonces uno va a encontrar partes de ese método destinados a que la gente que lee la tablatura aprenda a leer o transcribir digamos a ver cómo funciona la música escrita en notas entonces ahí cuando explican la afinación explican que la quinta cuerda tiene que tener una quinta grada y esto se vuelve moneda común de todo el siglo XVIII con esto este detalle a este le tenemos que sumar que las guitarras empiezan a tener una dimensión estándar más chica que las guitarras del siglo XVII o sea el largo de la cuerda empieza a ser entre digamos que 63 y 66 centímetros mientras que antes era entre 67 68 y 74 ese instrumento se achica en su dimensión de largo de cuerda adopta la quinta cuerda grave y digamos que quedan un montonazo de guitarras francesas de ese periodo y son guitarras que tienen como un timbre más dulce menos brillante y cosa que parece bastante evidente porque se ven obligados a utilizar cuerdas más gruesas al ser más corta la guitarra usan cuerdas más gruesas por eso suena más oscuro el instrumento pero eso también permite con cuerda un poquito más tensión permite tener un poquito más de rango dinámico y que era justamente lo que estaban buscando ustedes ven la yo lo sé leer el tratado de Quants de Johan y Joaquin Quants en donde se exaltan las virtudes de la posibilidad de tocar con más diferencia del piano y del forte no es que lo inventan ellos porque por ejemplo en el en el método de Alessandro Piccinini me voy a 1623 Alessandro Piccinini un laudista absolutamente extraordinario de ese periodo que escribe un libro para Archie Laud y Tiorba y tiene un método formidable que les recomiendo la lectura si lo quieren leer en castellano se lo bajan de academia.edu que yo hice la traducción o lo leen en italiano o lo buscan está en 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 NSLP el libro de Piccinini Piccinini tiene un capítulo en donde dice del sonare piano es fuerte o sea de tocar piano y fuerte en las partituras uno no va a encontrar muchos matices escritos eso se se supone que el buen intérprete tiene que aprender a administrar los matices hacia la época en la que estamos tratando ahora o sea 1760 en adelante ya es un valor muy importante la diferencia de volumen y el rango dinámico es más grande que en los instrumentos anteriores aunque el color es más oscuro bien vamos a escuchar un poquito de música de este periodo en el que termina por ser digamos este proceso en el cual los instrumentos se hacen más chicos el color más oscuro se adopta el quinto la quinta cuerda grave a partir de un determinado momento creo que es Mercky mismo que lo dice ya como Mercky que se recomienda que a las guitarras le saquen las cuerdas dobles y utilicen solo cuerdas simples estamos hablando de una guitarra de cinco no de seis de cinco palas de cuerdas y los franceses empiezan entonces y los italianos en un camino que lo lleva a lo que es la guitarra de seis cuerdas simples en la que evidentemente al sacarle las cuerdas dobles para preservar la sensación del tacto de la tensión y del volumen del instrumento se ven obligados a poner cuerdas de mayor tensión o sea cuerdas más gruesas estas cuerdas más gruesas tienen incluso en los métodos varios de ellos describen las ventajas de las cuerdas gruesas que es que duran más y se desafían menos que las cuerdas delgadas ahora estas son las ventajas cuáles son las desventajas que el color del sonido es mucho más opaco pero eso parecía no importarles ellos prefirieron un instrumento que pudiera dar un rango dinámico más grande a través del aumento de la tensión de las cuerdas sin importarles que el timbre se vuelva más oscuro bien vamos a escuchar entonces un poquito de música de este periodo de la guitarra de la segunda mitad del siglo XVIII y con eso vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy lo primero además antes de se me fue en la playlist quiero recordarles o más bien no recordarles sino avisarles los que estén en Buenos Aires no demasiado alejados de la zona norte este sábado a las 5 de la tarde voy a tocar un concierto en el Conservatorio Juan José Castro en el barrio de La Lucila ahora el saludo en el chat voy a tocar música en torno a René Descartes música de la primera mitad del siglo XVII la U ahí tienen los datos y ahora nos vamos a escuchar un poquito de música de guitarra de cinco pares de cuerdas Marky vamos a escuchar un poquito de dinero Marky dúo de guitarra estas son guitarras de cuerdas simples y las originales finales que nos vamos a escuchar Música 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 Sí, verdad? A lo mejor si se fijaron mucho, ven que las guitarras estas tienen seis clavijas. Era muy común que las guitarras de este periodo fuesen modificadas. De hecho, si ustedes, fíjense, las guitarras que usan ellos, acá dice, la guitarra Oria Paris 1756 y Lambert 1770. Estas guitarras originalmente eran de cinco pares de cuerdas y fueron modificadas en algún momento de su existencia para volverse guitarras de seis cuerdas simples, que era lo que estaba de acuerdo. Ahora, vamos a seguir sobre esta temática la vez que viene, pero simplemente vamos a ver cómo hacemos para identificar esta música. Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿dónde está esta música? Bueno, ¿dónde la busco? En primer lugar la busco en bibliotecas virtuales francesas, por ejemplo, Gálica, que creo que habíamos visto cómo accederá a Gálica, lo anoto acá. Gálica, Biblioteca Nacional de Francia, tiene un buscador virtual en el cual uno puede encontrar muchísima de esta música. Por ejemplo, voy a abrir una partitura, ¿no? Colección de Perículos y Caprichos de Pierre Corro, que de hecho lo bajé de ayer, ¿no? Miren qué interesante. Colección de Perúdios y Caprichos en todos los tonos para el estudio de la guitarra. Corro, 1750-1831, también una vida bastante larga. Lo que no creo que podamos saber es cuándo fue publicado, ¿no? Pero sí vamos a ver una cosa. Esta es música que está publicada en partitura. ¿Sí? Acá tiene un método. ¿Y cómo sé yo que esto es para la guitarra de cinco panelistas? ¿Para qué pertenece a este periodo del que estamos hablando? Y no que es música posterior. Bueno, vamos a ver. Miren el periodo en Do mayor. Este, supongo que lo ven más o menos bien, el primero de todos. Uno podría pensar, por absoluta justicia, que si toca una pieza en Do mayor, en algún momento va a utilizar un Sol grave o un Fa grave. ¿No? Un Fa de la sexta cuerda. Bueno, fíjense que no hay ninguno. Cuando toca Sol, está el Sol de la tercera. Cuando toca el Fa, está el Fa de la cuarta. Bueno, sigo recorriendo. Bueno, acá, por ejemplo, este que tengo en este sitio, La menor, uno podría pensar que estando en La menor, en algún momento voy a utilizar un Mi de la sexta para ser el dominante. Pues no hay. Acá está el dominante y está con el Mi de la cuarta. Sí, o sea, se nota claramente que la nota más grave es La. Chao. Exacto. Ustedes, recórrense toda la publicación y van a ver que la nota más grave es La. ¿Ya? Ahí están empezando a identificar que esto es, a mí me parece interesante esto, no solamente para decir, ah, bueno, no tienes esta, sino como que, acá, viendo este respiratorio, y ahora voy a mostrarles otro, a ver, LinkedIn, por ejemplo. No, una canción. Vamos a ver, una canción y a ver si está, sí, la misma situación. Esto es una canción de una ópera de Gualtier, que era un compositor muy importante de ópera francesa, creo que habíamos escuchado a los que vinieron al curso SOR, escuchamos algo de Gualtier. Es un compositor importante del periodo de la Revolución francesa y de los primeros años del siglo XIX. Bueno, acá tenemos un arreglo que dice para guitarra o lira, ¿no? Guitarra o lira, ¿qué es una lira? Lo vemos la vez que vemos. el arreglo es de este señor que se llama Do Asi, que también es un guitarista importante de ese periodo. Y aquí, en un arreglo, seguimos viendo el arreglo, si miramos la parte de guitarra, lo mismo, la, la nota más grave es el la. Y bueno, esto es del periodo, entonces, es de la guitarra de cinco, el principio eran cinco pares de cuerdas y vamos a encontrar música de algunos compositores de este periodo de la segunda mitad del siglo XVIII franceses en los cuales se pide el cuerdado doble porque lo dice y otros que vamos a encontrar en los que no dice si es de cuerdas simples o de cuerdas dobles pero ya sabemos porque digamos se ve en algunos métodos que están diciendo que hay que poner cuerdas simples en la guitarra e incluso en la música solista empieza a aparecer un lenguaje que se volvería muy problemático para tocar con cuerdas dobles este y es un gusto de la música un estilo musical este es el estilo de la música de la moda de la revolución francesa digamos pero pero de los aficionados que no es el estilo de la gran música vienesa digamos Mozart Album Beethoven y demás sino que es música de lo que hoy llamaríamos un estilo galante un estilo más simple que tiene una serie de magias que es interesante ahondar digamos uno no tiene que dejarse engañar por la aparente simplicidad de este lenguaje porque tiene un trasfondo filosófico muy fuerte esta cuestión y de eso vamos a hablar la que viene porque ahora tenemos que terminar si hay tengo que terminar así que si hay alguna duda parece que se la anota para la próxima vez para la próxima arriba Gabriel excelente como siempre un placer bueno